Nuestra presencia aquí es por supuesto un respaldo y un reconocimiento a la industria cinematográfica que emplea muchísima gente, que crea muchísimo empleo. Lo que hay que hacer es dejar a un lado las cosas que nos separan y pensar en el bien común, que yo creo que es lo que es importante, que tengamos gobierno y que sea un gobierno progresista, sea un gobierno de cambio, sea un gobierno que recupere el Ministerio de la Cultura y que apueste por la cultura que es muy importante en nuestro país. Hace cuatro días tomé una decisión muy arriesgada, muy compleja, muy difícil. Di un paso al frente para sacar a España de la situación de bloqueo en la que lo había metido el Partido Popular y yo lo que espero es que también haya otros políticos valientes y hagamos posible ese cambio que necesita España. Un título yo te diría ahora o nunca. Hoy no toca hablar de política, hoy toca hablar de cine y a partir del lunes estoy plenamente disponible para que hablemos de un gobierno de progreso, de un gobierno con el Partido Socialista, con Izquierda Unida. Creo que es lo que quiere la mayor parte de la gente, nosotros vamos a trabajar para conseguirlo, pero esta noche el protagonismo lo tenemos que tener, lo que nos dedicamos a la política. El smoking es que me ha amenazado Antonio Rezines, me ha dicho como no vengas de smoking, tú y yo la tenemos y acabamos muy mal. Y me parecía que podía ser una manera de hacer un guiño al perfil español y en un momento en el que algunos de los viejos políticos se quitan la corbata, pues nosotros nos podemos poner en esmoc. Y creo que el perfil español es un guiño. No tengo la menor idea porque todavía no he llegado al patio de Muitacas de los Goya y no lo he visto, pero por lo menos espero que sea igual desde el tenido que el Congreso y seguro que aquí además nos lo mandan a ver al cine. A mí hay una película que me ha tocado la emoción de manera muy especial, que es La Novia, creo que se va por la estética. Yo creo que hay una buena representación del Partido Popular. El presidente del gobierno no suele venir a este tipo de galas, pero ha venido el ministro de la Ciencia y Cultura en su presentación. Pero bueno, yo creo que aquí lo que queremos es que se premie el buen cine y sobre todo que la gente luego vaya a ver las películas al cine, pues las compren en TVD y que vayan al cine y luego, si no se trata. La cultura ha sido descansada los últimos cuatro años como decisión de la política del Partido Popular, así que creo que también hay un elemento político. Creo que hoy no va a pasar nada, salvo que hoy es el momento de los Goya y el momento de la cultura, de los actores, de la actriz, de los directores, guionistas y eso creo que no se puede tapar por ninguna cuestión.